Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la presentación e inauguración de esta pequeña nueva muestra tan especial. Nos acompañan hoy aquí con nosotros familiares de Jofra, en concreto el hermano Juan Díaz Navarro y su hija Dolores Díaz Alés y están aquí con nosotros para presentar esta pequeña exposición de dos retratos de Florencio Esteo y de un paisaje de olivo realizado por nuestro pintor más universal y desde mayo del año pasado hijo predilecto nuestro querido José Francisco Díaz Navarro Jofra. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la imprescindible colaboración de Manuel Díaz Navarro, hermano del artista y quien ha cedido la obra de Florencio Esteo, que por cierto está aquí, que acaban de llegar su mujer y su hija. Pasen por aquí. Muchas gracias por venir. Y también tengo que dar las gracias a Gloria Díaz Navarro, hermana de Jofra, por la donación del cuadro que hoy vemos aquí de Los Olivos. Una muestra de pintura que desde el Ayuntamiento de Marmolejo acogemos y agradecemos con todo el cariño del mundo, porque tal y como van a poder comprobar todas las personas que se acerquen hasta el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo, se trata de la obra más genuina del artista Jofra. De su obra es sabido el sobrenombre de Jofra como el pintor de los campesinos. Y en esta exposición ese sobrenombre se hace verdad de un modo indiscutible. Florencio Esteo fue un agricultor humilde de marmolejo que trabajó durante toda su vida vinculado a las fincas que la familia Navarro tenía en nuestro pueblo. Y Jofra fue su amigo, así como el resto de la familia, y capturó con sus pinceles su alma. Por eso, en estos retratos podemos ver la verdadera esencia de Jofra y el alma también de Florencio Esteo, a través de dos formas diferentes, pero muy similares, de mostrarnos a esa persona, a Florencio Esteo. Porque ni qué decir tiene que las creaciones de Jofra son precisamente esos, cuadros que reflejan la vida cotidiana de gente corriente, de gente corriente. Porque el Jofra que pinta campesinos no es el mismo que pinta paisajes, pueblo o marina. Pero Jofra también es original en otros temas, como el excelente paisaje de los tres olivos cuya propietaria, Gloria Díaz Navarro, nos ha donado y que explica así en una carta que recibimos en mayo del año 2022. Dice así la carta que nos envió con el cuadro que nos donó. Muy señores míos, me presento. Soy Gloria Díaz Navarro, hermana de José Francisco Jofra. El motivo de esta carta es que, no pudiendo, por mi avanzada edad, estar presente en el acto en que tienen a bien conceder el título de hijo predilecto de esta querida villa de Marmolejo a mi hermano, que nació y se crió en ella, tengo el gusto de donar este cuadro de mi propiedad a ese excelentísimo ayuntamiento, pintado por Jofra en 1965. Dicho cuadro está cargado de simbolismos familiares, que Jofra me explicó en su día, ya lejano en el tiempo, y le resumo. En el cuadro se ven tres olivos y detrás el sol. Los olivos son mis tres hermanos varones, Juan, Manuel y José Francisco. El sol que le acompaña e ilumina es nuestro padre, Juan Díaz Criado, el aviador. La tierra que hace que esos olivos tengan profundas raíces es nuestra madre, Catalina Navarro Parra, la aviadora. Os lo dejo como recuerdo y testimonio de esta familia que Jofra supo plasmar en su magnífica pintura. Le reitero mi sincero agradecimiento y respeto. Yo también quiero devolverle a Gloria de esta manera el agradecimiento de este ayuntamiento por donar tan importante obra. Esta exposición estará disponible desde hoy mismo y hasta el próximo 6 de enero de 2023. Además, esta muestra y este sea quizá el motivo de esta presentación es la antesala y el anuncio de otra exposición mucho más ambiciosa y que seguro que dará mucho que hablar. Desde el ayuntamiento de Marmolejo y en colaboración con la familia, en concreto con Manuel Díaz Navarro, estamos trabajando para poder llevar a cabo una exposición monográfica de más de 70 obras hasta el momento desconocida de Jofra, con motivo del 30 aniversario de su muerte que conmemoramos en este año 2022. Avanzo que estará disponible en el mes de diciembre y que contaremos con obras de gran calado y muy sorprendentes de nuestro querido pintor Jofra. Reitero el agradecimiento a Manuel y Gloria Díaz Navarro y en general a toda la familia, a Juan también, por descubrirnos esta obra oculta y por su colaboración para conseguir hacer de la figura de Jofra un lugar de disfrute del arte y de la cultura en Marmolejo. Porque mantener el legado de Jofra vivo es y seguirá siendo el mayor homenaje que podamos hacerle desde el ayuntamiento de Marmolejo a nuestro artista más universal. Por eso hemos editado también un tístico con las opiniones contrastadas de Jacín Cabrera, artista de reconocido prestigio, Alberto Donaire, también artista con una prolífica y prestigiosa producción y Manuel Díaz Navarro, hermano del pintor. Desde aquí invito a todo el mundo a pasarse por la Sala Jofra, a visitar el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo y a disfrutar del arte más puro del pintor de los campesinos, de Jofra. Muchas gracias a todos por venir. Agradecer al pueblo de Marmolejo y a ti y a mi hermano Manolo y a los hijos de Jofra. Y sobre todo a Jofra haber sido como era. Era un pródigo. No he traído nada preparado, esto es un mensaje, me lo llegas a decir, pues me preparo. Pero que era un pródigo, era un hombre que no tenía nada para él. Os voy a contar una anécdota que refleja su manera de ser. Éramos niños, yo tenía una escopetica de perdigones que me gustaba mucho, estar con ella y entonces él como era... Y él no la tenía. Y entonces, pues me dio por ser generoso. Y entonces, pues se la regalé. Y al día siguiente, pues ya había cambiado de dueño porque se la había regalado a un hijo de Juan Matarrata. O sea, entonces, bueno, pues eso dice mucho de él, pues porque los bienes de este mundo le interesaban muy poco, le interesaban las personas. Y eso es lo que hacía, era contactar de una manera muy especial, como no somos capaces de contactar los seres corrientes que circulamos por el mundo. Él y tenéis la muestra de que esto es el así. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. 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 A vosotros.